Efectivamente, como apunta Nacho García, era el deseado por todo el mundo, que era ENA, que para eso es el primer operador aeroportuario del mundo, que está, en fin, en no sé cuántos países, eso se lo sabe muy bien nuestro amigo el consejero Pedro Rivera. Yo lo que quiero preguntaros es, ¿cómo veis esta opción, que es la única evidentemente, si creéis de verdad que va a salir adelante y que por fin, como parece ser, tiene toda la pinta, disfrutaremos del aeropuerto de Corbera en la región? Señor Biudés, venga, no queda otra, ¿no? Es que tenemos, yo he leído las declaraciones del ministro que casi no tiene que hacer inversión a ENA en el nuevo aeropuerto. Que faltaba, ¿no? Que faltaba que encima tuviera que hacer inversión en el aeropuerto. Me tomamos andejo cinco millones de euros. Lo único que puede ser es que haya que gastarse mucho dinero en quitar los nidos de golondrinas que tiene que haber allí, ¿eh? Y lo mismo el asfalto, que de no usarlo se haya agrietado. O sea, pero ha dicho que eso solo costaría 500.000 euros, medio millón de euros, ¿no? Pero vamos a ver, es que no queda otra que sea rentable. A ver, es que por eliminación, porque hay que ver por qué se han caído el resto de operadoras. O sea, eso tocaría para... Oye, ¿qué ha pasado, no? Que se han ido cayendo el resto de operadoras. Que le hemos puesto piedras en el... Le hemos dicho algo que no había que decirle. O al revés, le hemos dicho algo que había que decirles para que se haena. Que perfecto, oye, que se haena... Que además con... Es la que lleva todos los aeropuertos de España, prácticamente, ¿no? Sí, sí. Creo que el de Castellón no lo lleva. No, ¿no? No, el de Castellón no lo lleva. Porque no está abierto. No lo lleva ninguno. De hecho, concretamente no lo lleva ninguno. El de Castellón. Creo que sí, sí, está abierto. El de Castellón, decís que no lo utiliza nadie y todos los ancianos de la zona es la zona donde van a pasear. Y no es coña, ¿eh? Además tiene medidas. Son dos kilómetros doscientos de ida y vuelta. Ahí están, ¿no? Dos kilómetros de ida, dos kilómetros de vuelta. Sin peligro de que ningún avión les despeine ni nada. Lo tiene medio. Bueno, pues esto de fuera de bromas, al final, AENA se ha quedado sola. Y tiene que ser rentable, sí o sí. O sea, vamos a ver. ¿Y cómo tiene que ser rentable? Pues como tenga que serlo. ¿Qué habrá que cerrar? ¿San Javier? Pues habrá que cerrar San Javier. Y encima, ¿por qué se ha quedado AENA? Porque es la que gestiona San Javier. Y ahí habrá un acuerdo explícito o implícito en el que el cierre de San Javier lleve una consecuencia a AENA, a la gestión del aeropuerto de Corvera, que conllevará, para empezar, seguro, todos los puestos de trabajo de AENA, de San Javier, hacia Corvera, que era el único operador que iba a garantizar ese cambio de puestos. Por lo tanto, lo mismo ya empezamos a entender por qué se ha quedado solo AENA. Los únicos que habrá, bueno, habrá más, pero son los taxistas de San Javier y los alcázares por el tema. Pero allí la verdad es que los vecinos de los Narejos los vamos a agradecer enormemente cuando hagan el traslado, porque ya llega un punto en verano que es insoportable con todo el tráfico aéreo que lleva San Javier en los meses de verano. Y respecto a lo que comentabas antes, se han dejado 5 millones de euros por si acaso. Hay que cubrir alguna... Le has metido un cero más que el ministro, ¿eh? 500. El ministro había dicho 500.000. No, no, 500.000 era solo para cubrirlo, eso. Pero habían, de todos modos, presupuestado 5 millones por si acaso pasa algo. Por si tienen que indemnizar algo. ¿Alguna cosa que se hayan podido llevar? No lo sé. Bueno, no, si la seguridad del aeropuerto allí nos cuesta también un disparate. Sí, nos pagamos los murcianos. O sea, es lo único que pagamos allí es la seguridad del aeropuerto, me parece, ¿no? Pero la seguridad de que no entren a robar, no la seguridad aeroportuaria, ¿no? Me he puesto con amigos malvados, porque vamos a coincidir en muchas cosas. Apenas. No, veas. Yo tengo claro que toda esta historia que se lleva frenando tantísimo tiempo venía de una petición que se había hecho. Me estoy remontando a un pasado no tan lejano, pero claro, lleva tanto tiempo esto paralizado que parece que es del medievo, pero no. Es de hace muy pocos años. Entonces, todo estaba dependiendo de que se había pedido una ampliación de una pista del aeropuerto y se había invertido un montón de dinero. Entonces, lo que pedía ENA es que ese dinero se devolviera, porque además se había hecho con fondos europeos. Y los fondos europeos tienen que tener un destino y un uso. Son finalistas. Si no hay que devolver el dinero. Y ese era el problema grave con el que se encontraban. Ahí estaba toda esta historia. Esto lo tengo la suerte de tener un par de amigos que han sido directores tanto del aeropuerto de San Javier como del aeropuerto de Alicante. Y lo hemos hablado así en mesa, tranquilos y relajados. Ese siempre ha sido uno de los grandes retos inicialmente de todo este rollo. Luego se ha hecho un superempeño tremendo en que se construyera ese aeropuerto. Pero luego, porque eso también lo sé, por pura casualidad, una de las personas que han intervenido en la aportación de materiales y todas estas cosas, decía que se podía haber hecho por menos de la mitad de dinero. Pero que hubo mucho caprichito de Salaví y una serie de cosas que se estuvieron sobrealimentando el gran monstruo, que eso ya no se acuerdan nadie, el gran monstruo de Corvera. Y todo esto conlleva a que de pronto un amigo nuestro se encuentra con un marrón de dimensiones desproporcionadas. Y con una promesa que el día 22 de febrero, una promesa amistosa, nos hizo en torno a una mesa charlando amigablemente una noche. Y dijo, yo estoy comprometido con esto y empeño mi palabra. Yo me lo creo. Hace poco venía defendiéndolo. Venía hablando con un amigo que me estaba metiendo caña con lo del soterramiento. Y yo digo, no, no, es que mi amigo Pedro dice que sí. Y que si dice que sí, es porque está convencido que tiene que trabajar. Porque es un señor de palabra. Dice, sí, pero es que no le van a dejar. Bueno, eso ya es otro asunto. Pero si no le dejan a él, se irá. Pero yo confío 100%. Confío 100% en esto. Conclusión. Si hemos gastado una pasta monstruosa en hacer una cosa que no sé hasta qué punto era o no necesaria, probablemente lo fuera. Va a ganar toda la gente de la costa. Va a tener menos ruido. Va a ser más habitable la zona y más agradable. Cosa que, por otra parte, me parece fenomenal. Los aeropuertos no tienen que estar pasando los aviones por encima de la gente cuando está en la playa o cuando está en su casa. Me parece una barbaridad. De toda la vida, además. Así se puede evitar. Total, 10 minutos en un coche. Te alejan 15 kilómetros, que es una distancia prudente, para evitar todos esos ruidos. Y yo creo que lo que toca ya es arrancar cuanto antes. ¿Cómo que no iba a ser a él? ¿A quién puede ser si no? Vamos por partes. No, no. ¿A quién le va a interesar esta historia? La famosa historia de que va a ser rentable. Pero si ya era rentable, teóricamente era rentable San Javier. Si se estaba hablando de cifras de pasajeros que ya se habían alcanzado en San Javier. Totalmente. Es como decir, bueno, tengo un presupuesto que cubre todo lo que voy a hacer. Pues si lo que voy a hacer en realidad, lo puedo hacer con ese dinero, tengo garantía de que lo puedo hacer, porque ya lo he hecho. Es decir, no tiene grandes historias. El tema está, ahora viene la segunda parte. ¿Qué atractivo le va a dar Murcia a ese fantástico aeropuerto? ¿Va a venir toda la gente a darse una vuelta por la Paramount famosa? Ahí es donde está la cosa. ¿Va a venir la gente a terminar las viviendas del condado de Alhama y todas esas zonas? ¿Va a venir mucha más gente? ¿Vamos a seguir llenando nuestros fantásticos y maravillosos resorts turísticos? ¿Que no sabe lo que ha sido allí? Pero ya no es por eso. Yo creo, por ejemplo, en mi caso, yo mañana voy a coger un avión y me tengo que ir a Alicante, porque no tengo ninguna conexión de vuelo en ningún otro sitio. De eso también podríamos hablar mucho, pero no es el momento. Para mí sería un placer poder ir a Mallorca, a Barcelona, a Madrid, a Sevilla en un vuelo. Pero es que no me lo puedo permitir. Bueno, no me lo puedo permitir desde aquí, desde Murcia. O sea, tengo que irme al aeropuerto de Alicante por narices. Casi un millón de murcianos utilizan al año el aeropuerto de Alicante. Eso es lo que no quiere el aeropuerto de Alicante. Perder la cuota de poder que obtiene. Con una inversión, además, que hace mucho de su nueva terminal. Pero ya te digo, solo con los murcianos que se mueven en tema aéreo al año, vamos, ya es súper rentable. Más los turistas que vienen a la zona. ¿Tú crees que los… voy a ser un poco malo sobre ese argumentario que me parece bueno. ¿Tú crees que vamos a tener conexiones aéreas desde el aeropuerto de Murcia atractivas para no tener que irnos a Alicante? Porque ahora mismo tú te vas a Alicante y te vuelas por 45 o 50 euros a Alemania. ¿Tú crees que te vas a Bruselas? Es que tenemos una compañía aérea que su fundador es murciano. Y estaría encantado de poder trabajar aquí en Murcia, que es Volotea, que fue el fundador de Vueling. Y luego lo compró Iberia, pero Volotea es una empresa del presidente murciano. Y que estaría encantada de poder ofrecer vuelos a Madrid, ahora razonables, vuelos a Barcelona, ahora razonables, mientras que ahora a San Javier no lo puede hacer, ni lo hace. Volotea no vuela aquí, pero estaría encantada. Entonces, si yo tengo una mejor conexión… Pero no vuela, Nacho, no vuela por el aeropuerto, no vuela porque no haya acuerdo del gobierno regional, porque en Alicante recuerdo que hubo una compañía aérea que dejó de volar porque Alicante le quería cobrar las tasas de las escaleritas y dijo que ya no volaba a Sevilla. Lo digo porque a mí eso me tocó bien, fuerte, de cerca. Entonces, claro… El tema de los fingers. Claro, es que al final eso le cuesta un dinero al gobierno y no a ENA. En este caso… Pero con las cercanías, tú sabes que pasa lo mismo con las cercanías del gobierno regional. Esto ya es la implicación que quiera tener el gobierno regional en la gestión del mismo. Por eso, al final, yo creo que donde va Ricardo es que al final tú necesitas un plan estratégico turístico que englobe todas las infraestructuras y todos los programas turísticos de la zona. No lo ha sacado, pero tenemos un yacimiento que está a punto de abandonarse porque no hay ayuda de los organismos públicos, el de La Bastida, en Totana, que está trabajando en la Universidad de Barcelona, en Autónoma, creo que es, porque no hay ayuda… En la UAP, en la UAP, sí. Porque no hay ayudas públicas. Bueno, ridículas. Allí está patrocinado por empresas. He leído dos, no recuerdo cuáles eran. Entonces, al final… Hemos estado intentando patrocinar que se pudieran hacer cosas allí nosotros. Claro, entonces tú al final tienes un plan estratégico turístico, no solo de la ciudad, sino regional, vinculando infraestructuras. Porque ahora, a ver, ¿dónde está el plan de las lanzaderas y de los autobuses regionales que van a ir a Corbera? Porque a mí me gustaría verlo. Me gustaría ver el plan de autobuses como hay en Madrid, como hay en Barcelona, que tienen los express, que por dos euros te llevan al aeropuerto. Eso hay que tenerlo en cuenta, que lo va a pagar la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia, los que vengan de otros sitios. Es decir, eso necesita un plan. Hay que abrir el aeropuerto, correcto. Cuanto antes, mejor, correcto. Pero hay que tener un plan. Un plan turístico global, de la región, con infraestructura. Porque si no, aquel que se quiera ir en un vuelo y se gaste 45 euros y se tenga que gastar 15 en dejar el coche en el parking ahí en Corbera, que ahora no se van a hacer, se harán como en Alicante. No, no, seguro. Crearán los low cost, pues, cuatro o cinco años después de que se cree el aeropuerto, para que sea rentable para ellos. Porque si no... No, no, si vamos tarde. Lo que es indudable es que vamos tarde. Yo espero que sea un tarde de esos de tarde pero a tiempo. Y una cosa, ¿dónde está el buzón ese de sugerencias para poder pedir que devuelvan todo el tiempo este y el uso del dinero? Hay una parte, cuando se habla de transparencia dentro de los gobiernos y tal, hay un buzón que diga que devuelvan el mal uso del dinero que han estado haciendo de uso público porque se ha depreciado esto, se ha destruido, etcétera, etcétera. Debería de haber un botoncito o algo, ¿no? En alguna parte que diga... La radio. Bueno, pues entonces usemos el botoncito. Es una sinvergonzonería que durante tantísimos años se hayan hecho las infraestructuras que necesitaban las empresas que no los ciudadanos para dar trabajo a las empresas en planes empresariales que no estatales, ni autonómicos, ni en muchísimos casos, ni siquiera de los propios ayuntamientos. Las empresas han impuesto las infraestructuras que necesitaban hacer para mantener continuamente pues sus trabajadores, sus proyectos y sus ingresos. Y han participado, lamentablemente, mucha gente de fuera de las empresas en que eso ocurriera. Yo no quiero decir que hubiera comisiones ni sobre comisiones, pero muchos intereses sí que ha aparecido a ver. Y hablando... A que parezco de un partido yo a extremistado. Y hablando de dinero, esos 200 millones de euros del aval, ¿no? Esto se liberará ahora cuando llegue a AENA, ¿no? AENA se va a hacer cargo del aval de los 200 millones de euros que van al cargo de la deuda de la comunidad autónoma y de su presupuesto. A pagar en no sé cuántos años. Claro, entiendo que ahora se liberará, ¿no? O sea, si el problema fundamental de San Javier hasta Corvera eran entre 60 y 70 millones de euros de la última pista que se había construido, lo de los 200 me suena un poco... Si han estado tantos años que no se han cambiado porque no se ha dado las ganas a lo que les pagaran los 50 o 60 millones, lo de 200 me suena un poco... Que no le va a costar un euro a los murcianos. A ver, son 200 y pico millones. No recuerdo si eran 200 y pico tirando a 300 o 200 a la baja, no recuerdo. Pero me suena 250 millones, 220 millones de euros del aval del aeropuerto que está a los riñones de la comunidad autónoma. Yo entiendo que si AENA ahora gestiona, pues no sé, ¿no? ¿Qué te juegas, Paco? ¿Qué te juegas a que tengo una cifra más potente que la de 200 millones de euros? Vamos, dale. Te dejo en mantillas con lo que voy a decir, ¿eh? 4.529 millones de euros. ¿Eso qué es? ¿Te he dejado, eh? Yo sí lo sé, a que lo adivino. Hombre, a ver, Ricardo, vamos allá. ¿El sobrecoste famoso del acuerdo de que se apruebe el techo de gasto? No. Cuando llega tanto. Ese es el techo de gasto. Ese es el techo de gasto. Ya que hemos dado un salto y hipoesante, ¿no? ¿Cuantitativo? ¿Cuantitativo? Si liberamos 200 millones de euros. Eso que es. Eso que es. Es verdad, ¿no? Pues te lo he dicho, digo, tengo una cifra que te va a gustar y va a ser más alta que la tuya. Te la estaba hilando ahí para no estela votando. ¿Y por qué se llega a esas cantidades? ¿Por qué si tú tienes una empresa que tiene un presupuesto eres capaz de en un momento determinado subirle un 15 o un 20%? ¿Te contesto o no hace falta? ¿Hablamos del hospital de René Sofía? No, yo, no. ¿Hablamos del hospital de René Sofía? No, tío Paco, cierra esto tú, cierra esto que nos vamos. Creo que me conozco la respuesta. Es sencillo, ¿no? En un momento determinado. Si quieres que te ayude tendrás que contentarme. Conténtame. Ni más ni menos. Y entonces, yo estoy en una organización que tenemos una disputa similar por lo de los presupuestos. Creo que el grave problema con el que estamos contando todos los españoles es que no hay lo que yo llamo un presupuesto cero. ¿Qué es el presupuesto cero? ¿Qué necesito? A ver, Ricardo, que ya tenemos a los políticos muy liados como para que les metas todo otro marrón, ¿eh? No, pero no creo. A ver si te van a copiar la idea del presupuesto cero y nos van a tener entretenidos ahora o no se sabe. No, el presupuesto cero es que es mi dinero para nadie. Ya, 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 ya. No, pero empezar por decir, bueno, presupuesto cero, ¿qué necesito realmente para educación? O sea, ¿no le incremento el 5%? No, no, no. ¿Cuánto hace falta? Ese es el tema. ¿Cuánto necesito para investigación? ¿Tengo dinero para todo esto? No. Pues ahora a ver de dónde quito. Pero partir de una base. Lo que se está haciendo siempre es... Que además, perdona, el cuánto hace falta se responde rápidamente, es decir, ¿qué queremos hacer? Claro. ¿Cuánto hace falta para lo que queremos hacer? Siempre hay grupos de presión. Pero luego el punto está es que aquí se hace. ¿Cuánto tuvimos el año pasado? Bueno, eso está claro. Un 5% más, un 7% más, un 3% menos. No, oiga, ¿qué se necesita? Porque ¿cuántas veces se ha estado dilapidando dinero realmente porque tenías ese presupuesto? ¿No era serio de aquello de que hay que gastar dinero que tenemos presupuesto? Venga, vámonos, vamos a fundirlo. Vamos a ver, todos sabemos que hay en la comunidad autónoma e incluso en los ayuntamientos una descompensación presupuestaria. Sí, sí, sí. Es decir, hay servicios y comunidades, o sea, servicios de las comunidades autónomas, departamentos, que le sobra dinero y otras que le falta, pero a los tres o cuatro meses. Entonces, esto es así. Entonces, creo que hay una descompensación y que al final subimos ese 3% porque hay que subirlo. Porque es que como nos hemos gastado todo el presupuesto, ya, ya, pero es que aquí vamos también a la parte estratégica. O sea, pero ¿de dónde subimos? Y lo que es importante, pero es que estamos subiendo y de verdad los ingresos son reales, porque a lo mejor estamos subiendo y estamos suponiendo que vamos a ingresar determinada cantidad y no la estamos ingresando. Entonces, ¿dónde está…? Y claro, tampoco es que podamos tratar el presupuesto de una comunidad autónoma como un gasto, sino como una inversión. Al final tenemos que decidir dónde hay una verdadera inversión en tener dinero, vamos a ver, dejado ahí, porque sabemos que ese dinero es para el futuro de la comunidad autónoma. Y otro, pues que sabemos que es mantener, por ejemplo, edificios. Pues mantener edificios es una inversión, sí, es una inversión en el inmueble. Pero, ¿y los libros de texto? ¿Es una inversión? ¿Es una inversión en tener a chavales formados para que en un futuro sean personas que tengan un criterio? Pues a lo mejor tendríamos que plantearnos esto, el presupuesto cero, ¿qué es lo que tú dices? Vamos a cero. ¿Dónde tenemos? ¿Qué servicios tenemos? ¿Cómo tenemos dimensionados los servicios? Porque tenemos los servicios dimensionados, y en muchos casos, como en el Ayuntamiento, desde el BUNI inmobiliario. Y si tenemos que recordar aquí, los técnicos, los técnicos, como Nacho lo sabe, que están en el Ayuntamiento, cuando iban a entrar 18 millones de proyectos inmobiliarios y urbanos y suelo urbano, pues nosotros podemos morir, ¿eh? Bueno, tú sabes que, como yo, que a la hora de priorizar determinadas inversiones en el Ayuntamiento, por ejemplo, les cuesta bastante, ellos no lo toman como algo… ellos lo único que buscan es la rentabilidad económica. Entonces, te lo pongo como ejemplo de los transportes urbanos, lo de los autobuses. ¿Económica o política? Las dos cosas. Es que… Claro, los transportes, por ejemplo, para mí es básico, las pedanías están totalmente abandonadas. Perdón, me he equivocado, rentabilidad electoral, no política, porque la política sería coherente. Pero ya te digo, por ejemplo, de los transportes, lo de los autobuses, ellos lo rentabilizan económicamente. Realmente, mandar un autobús a San Ginés cada hora, para ellos es la rentabilidad. Para mí, hay que mandarlo cada 15 minutos para que la gente de San Ginés vaya cómoda, aunque se pierda dinero, porque es lo más importante, que los vecinos vean que sus impuestos van a algo. Entonces, es ahí la valoración económica, rentabilidad, inversión a la gente. Yo es que soy autónomo, ¿eh? Lo mire de otra manera. Tanto que… porque una cosa es que tú tengas ganas de… A mí me gustaría a lo mejor tener un coche más chulo y viajar. Más que coche chulo, no. Tengo un coche chulo, para mi gusto. A mí me gustaría mucho viajar. Me gustaría irme todos los fines de semana, desde Corvera o desde Alicante, pillarme un avión y largarme por ahí. Pero no puedo. Tengo obligaciones. Y mi economía no me permite eso. Yo creo que un país tiene que tener conciencia de que tiene unos límites. Y que al rebasar esos límites, solo están empobreciendo el futuro de la gente que viene detrás. Aquello que decíamos de… Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Quizá el gobierno es el que también, ¿no? Entonces… Pero sí, no, perdona. Pero es que estamos ahora mismo en un problema gravísimo con las pensiones. Porque el dinero de las pensiones nunca se ha dedicado a las pensiones. Por ejemplo, por ejemplo. Y se ha dado pensión a todo el mundo. Que sí, que todo el mundo tiene derecho a vivir. Pero no se puede tratar a todo el mundo por igual. Porque se está gastando el gasto social de una forma brutal. Pero se está analizando quiénes se llevan el porcentaje más alto del gasto social. Como, por ejemplo, no hace mucho tiempo han hecho en Dinamarca. Dinamarca se dieron cuenta que tenían… ¡Oh, qué locura! Un 4% de inmigrantes. Y que ese 4%… Esto va a sonar muy mal. Ahora cuando salga me van a pegar. Pero ese 4% estaba consumiendo más del 20% de los recursos sociales. Y yo creo que hay que racionalizar las capacidades y hay que ajustar a la posibilidad de cada país. Y si no podemos tener un sistema sanitario totalmente gratuito, si tenemos que pagar un euro cada vez que nos pinchen una inyección, pues deberíamos de pagarlo. Porque lo que no podemos es castigar el futuro. Porque cuando se está hablando, ¡ah! Han salido 3.000 millones de deuda pública al 0%. Venga, que se que devolverlo. Que eso es hipotecar el futuro. Que eso no es un logro. Eso es una hipoteca. Y estamos hipotecando, 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 hipotecando. Y llegará un momento en que eso, que ya lo es, sea mucho más insostenible. Entonces habrá que racionalizar algún día y decir, ¿yo qué genero? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué tengo derecho? Pues hay que pagar libros, Paco. Y si no puedes estudiar porque tienes que pagar los libros, habrá que ayudar a quien no pueda estudiar a pagar los libros. Pero no puede haber libros gratis para todo el mundo. Evidentemente. Hay una cosa, fijaos, que al hilo de todo lo que estáis comentando que me ha venido a la cabeza. Cuando recordaba las declaraciones hace unos días del rector de la pública, José Orihuela, a propósito de, digamos, cómo presumía del hecho en sí que supone que la Universidad de Murcia sea la segunda del país en recibir instancias de matriculaciones, gente interesada en matricularse en la universidad. Y os digo esto porque me llamaba la atención que el rector de la pública presumiera de esa cifra en lugar de presumir de la calidad de los grados, en lugar de presumir de la calidad definitiva de la enseñanza de la universidad. Porque una cosa, amigos, no está relacionada con la otra. Que haya una cantidad ingente de demandas hasta que incluso sea, como digo, la Universidad de Murcia la segunda en el ranking nacional de recibir peticiones de matrícula no implica que sea precisamente por la calidad de la enseñanza, sino por los costes. Estamos hablando del precio. El coste y posiblemente el techo. O sea, perdón. La facilidad. No quería decirlo. No, el límite este. ¿Cómo se llama? Pero es por su competencia con la URAM. Sí, claro. Es que la nota de corte, que no me salga la palabra. La nota de corte. La nota de corte. Claro. Por la exigencia. ¿Dónde va? No quería decirlo. Ya está. Baja y el 1 universitario. ¿Cómo? El boom. A ver, indiscutiblemente. Oye, sí. La bienvenida universitaria. Mucha gente que se ha apuntado por la fiesta. Me ha matado. Que sí, que sí. La fiesta dura un mes, Paco. Bueno, la de octubre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, luego al final se vuelve casi todo el año. Pero daos cuenta del detalle, ¿no? Quería llamar vuestra atención sobre eso. Daos cuenta de que el rector de la universidad, yo creo que eso lo haga el rector, o en este caso el presidente de la UCAM, bueno, pues es normal, porque es una empresa privada. Es decir, y lo suyo es vender. Es decir, es que es una empresa, es un señor que genera, tiene que generar beneficios. Tiene una cantidad de costos adaptables. ¿Pero da beneficios? Porque se hace una gestión como la que está haciendo. ¿Y da beneficios? La UCAM. La UCAM, dices, no, no tengo ni idea. Yo creo que tiene que dar beneficios. No tengo ni idea. Si no, no podría crecer. Es una empresa privada, tú lo has dicho. Sí, sí, totalmente. No tiene ayudas públicas, que sepamos. Bueno, salvo alguna cosita de algún parque y tal, pero bueno, pequeñas cosas. No, pero hasta cierto punto, yo soy bastante, en ese sentido creo que soy bastante más liberal. Es decir, yo entiendo que hay que ayudar determinadas historias, como los líos que se han montado con que si debían o no hacer prácticas. Venga, los padres de esos niños pagan impuestos como todo el mundo, pues encima le están ahorrando el coste de su educación. Deja de utilizarlo. Te va a tirar Paco, Paco, venga, va. Claro, Paco. Paco, pero no está apuntando. Se le ha puesto una cara. No, 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 las prácticas se pagan, ¿eh? Claro. Las prácticas se pagan. Sí, claro. Pero, a ver. Te lo dice una persona que lo ha sufrido. Bueno, igual me estoy metiendo en otras historias. No, era un asunto que quería comentaros porque me llamó la atención, ¿no? Ver un poco, de entre toda la entrevista, pues que estaba bastante potable, pues el señor Origüel hacía ese comentario, esa reflexión y a mí, pues, de alguna manera me hizo pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser que el rector de la pública, en lugar de presumir de la calidad de la enseñanza, presuma del número de matrículas? A mí, llamarme filosófico y voy a hacer una reflexión intentando hilar. A ver. Si mi hija este año estuvo tres semanas en Dublín, ¿no? Vino con una concepción distinta de la educación y de... con quince años, ¿eh? Vamos a imaginar que tenemos el aeropuerto, que nuestros jóvenes se pueden ir a ver otras cosas, que esos jóvenes van a la universidad, que aprietan las clavijas a los profesores porque exigen lo mismo que están viendo en otros sitios. Y ha echado aquí una beca para irse a Canadá, a hacer bachillerato. Al final necesitan salir para ver otras cosas. Esa inversión, estoy hilando, ¿eh? Esa inversión en que la gente pueda viajar, al final, repercute directamente en el sitio donde vive. O sea, no se ha metido el techo de gasto, no se ha metido los presupuestos, no se ha metido el avión. Porque esa exigencia va a repercutir en la facultad donde esté. Es decir, si no es una facultad de calidad, lo sabe porque ha vivido en otro sitio donde sí lo hay, y con otras culturas. Allí convivió durante tres semanas con rusos. Bueno, de todos los países había allí. Además, ya fue con un programa del ayuntamiento, ¿vale? De estos que se van tres semanas. Yo creo que al final, esto que acabo de hacer en un ejercicio rápido, es lo que hace cambiar la cultura del lugar donde vivimos. Entonces, tenemos que hacer ese plan estratégico, es decir, ¿qué teclas hay que tocar principalmente para que se produzca un cambio de tirón? Es decir, ¿quién va a conseguir que la universidad cambie su forma, la calidad de su enseñanza? ¿Los profesores? No. Bueno, los profesores que tienen interés y se van y se forman fuera, etcétera, sí. Pero los alumnos que ya están haciendo planes internacionales y que cuando llegan a la universidad ya están hartos de viajar, están hartos de ver otras cosas, son los que van a exigir la calidad de la enseñanza. Esa calidad de la enseñanza es la que al final tenemos que, va a hacer cambiar la cultura de la gente. Es que es un poco de mirarlo también con un... A mí me hubiera gustado que hubiera sido mi generación o la que viene detrás. Lo que me parece tal es que, pero bueno, lo importante es que se produzca el cambio. Precisamente, yo pertenezco a una organización, soy miembro de una organización donde facilitamos desde hace muchísimos años que puedan estudiar en más de 200 países del mundo gente normal y corriente, sino un coste brutal, porque todo lo que hay en el proceso es de voluntarios y es gratuito. O sea, que te pagas el viaje y el seguro y poco más. Ahora que oigo la palabra proceso, cada vez que la oigo ya... Es que es inevitable. En eso estamos trabajando desde hace muchísimos años. Y me gustaría que tuvierais ocasión... Bueno, tú lo has vivido en tu casa, no hay que darle más vueltas. Me gustaría que tuvierais ocasión de acudir a una de estas despedidas y recepciones de estudiantes, ¿cómo les ha cambiado la vida? El otro día organizamos un encuentro y una formación bastante buena, por cierto, que les gustó mucho a los chavales. Y entonces me contaron una cosa que no habíamos pensado. Y os la cuento, porque yo creo que viene perfectamente lo que estás diciendo. Me dicen los chavales, tenemos un problema gravísimo. Yo me he pasado un año estudiando con 17 o con 16 años en Estados Unidos y ahora vuelvo aquí a mi pueblo, nadie me entiende, todo el mundo piensa que soy tal. No soy conformista con nada de lo que veo, no soy conformista y tal. Y me encanta que me hayáis reunido con más gente que ha estado y que entiende perfectamente lo que estoy sintiendo, porque lo ha vivido exactamente igual que yo. Y ahí tenemos que apoyar a ese tipo. Esa es una de las claves. Bueno, jefe, déjanos decir... Dinos algo que quieras que digamos, porque aquí... Yo, por libre de Dios. Para eso están los políticos. Márcanos el señor. Márcanos el señor. Yo no, yo os traigo para que digáis lo que os dé la gana. Esa es una de las grandes diferencias de venir a la radio online. Es decir, aquí viene la gente. Yo recuerdo, ahora ya no pasa, ¿no? Pero porque ya estáis todos acostumbrados y todo aquel que llega, incluso de nuevas, pues ya lo tiene asumido. Pero yo recuerdo que muchas veces, cuando la gente venía al principio a las... Bueno, los que sois muy amigos, ¿no? Pero los que no lo eran tanto y empezaban a conocer la emisora decían todos, pero oye, es que me han dicho, puedo decir lo que quiera. Y yo, coño, pues... ¿A que no te acuerdas de un hashtag que yo uso mucho? Sí, hombre, perdona, la radio libre. Hombre, ¿cómo no lo voy a recordar? Claro que... Me gusta, ¿verdad? No, es que me gusta mucho porque es que... Soy el autor, ¿eh? Es que lo sé, lo sé, lo sé. Lo digo, lo pienso, lo digo. También, sí, sí, pero él siempre hace referencia... Todo desde la educación y el respeto, siempre he dicho, es libre de decirlo. Pero eso no, siempre es raro, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, yo he tenido el placer de compartir charla con un juez, con un señor magistrado de aquí, del TSJ, y hemos estado una hora larga charlando sobre temas profesionales y demás, y la verdad que para mí ha sido encantador escuchar cómo reconocía nuestra emisora como un referente dentro de la región de ser precisamente un medio en el que la expresión, la libertad de expresión ha sido siempre la bandera. Y claro, que eso te lo diga, además, un magistrado que ha venido, pues, en todas ocasiones a la radio a intervenir en alguna entrevista o similar, pues, como es normal que diría el rey, pues, te llena de orgullo y satisfacción. Pues, es todo normal, ¿no? Como lo es que lo digáis todos los demás. Dices tú lo de la radio libre. Es que cada cosa que tuitea Ricardo Molina a propósito de Rom siempre lleva ese añadido y para mí es un orgullo, ¿no? Después de casi ya seis años que llevamos en la marcha, me parece que es un detalle a tener en cuenta y siempre me gusta llamar la atención sobre eso. No he dicho un detalle que es interesante. Y es que el otro día mi hija quiere irse con una beca que es de Amancio Ortega. Vaya, ya tenemos un problema ahí, cuidado. No, no, no es un problema. Al final... No, no, algunos verán que es un problema, no tener duda. A ver, yo no tengo ningún problema. Es más, es más, yo creo que si el dinero que gana una empresa lo repercute socialmente... Claro. Pues, hombre, que a ver... No, no, si ya sé que tú no tienes ningún problema, pero que algunos no van a tener... Es una vergüenza que no lo tengamos. Yo os voy a decir una cosa. ¿En Estados Unidos funciona así? Una ley de mecenazgo, amigo. No, pero es que yo estoy esperando. Yo escuché hace años a Rajoy en Cartagena hablar de la ley de mecenazgo y patrocinio. Pero años es... Eras tú pequeño. Diez mínimo. Diez. Claro, yo estoy esperando esa ley porque Pedro Antonio hizo aquí un amago de dentro de lo que el impuesto de la comunidad autónoma, que eso es ridículo, ¿no? Porque él tiene para... Al final... Yo creo que hay un grave concepto. Porque al final el deporte se nos va a morir. Porque le estamos metiendo los dedos en la llaga ahora con el tal de alta monitores, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final... Y no solo eso, las agrupaciones musicales. ¡Hombre! Tengo una ahí. Ahora, bueno, inspecciones, todo. Es que, por favor, señores. Ley de mecenazgo. Es un problema cultural. Ley de mecenazgo. Hemos hablado mucho aquí también. Es un problema cultural. Sí, sí, sí. Pero eso lo hemos comentado aquí también muchas veces, Ricardo. Es un problema cultural. Porque ahora mismo... Os voy a contar el caso rápido, rápido, de 30 segundos, de una amiga que seguramente, como mínimo dos conocéis. Su hijo va a estudiar a Estados Unidos ese año que os comento. Ese año que os comento. Va a estudiar a Estados Unidos. Y, bueno, entonces vuelve a saludar a la madre, poco menos, ¿no? Y le dice, no, es que me gustaría estudiar medicina aquí. Claro, la madre piensa la carrera en Estados Unidos siendo un médico, la pasta que puede ser. Y le dice al niño... Ja, es que... Que aquí vas a estar muy bien, que aquí vas a estar muy bien. Que aquí hay tortilla de patata y está con tu madre. Y le dice, no, no, es que voy a estudiar medicina en Estados Unidos. Y se acabó. ¿Sabes por qué? Porque la última casa donde estuvo, el señor, donde estaba, le dijo, tú eres un buen estudiante, te voy a ayudar. Y le avaló los créditos para estudiar en la universidad. Vete a la broma. Claro. ¿Sabéis cuál fue lo que le dijo? Cuando yo vine a este país, a mí me ayudaron. Es que al final... Y aquí es lo que nos hace falta. Empezar a ayudar. Y quitarse complejos. Empezar a ayudar. Y no tener ningún temor de ayudar. Ayudar. Todo lo contrario. No, lo hacen por declaración fiscal. Que además... Tampoco me importa. Bueno, pero es otra razón. Es otra razón que me importa. No será ni de lejos la principal. Ni de lejos. Pero sí. Pero está ahí. Bien. Pero es que no es malo. Yo trabajo con una empresa que está erradicada en las Torres de Cotillas. Y tiene una beca de, no sé si de 1.500 o 2.000 euros. Bien nombre. Para un estudiante fripozo. Pues claro. Que tiene una beca para estudiantes de las Torres de Cotillas. Y le beca... No sé ahora, supongo que por notas o por lo que sea. Y le beca los estudios. El estudiante... Pues eso hay que decirlo. Un estudiante número uno de la Universidad Politécnica de Cartagena, que se están pegando tortas por llevárselo al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fíjate. Es un chaval que ha estudiado ingeniería. Ese señor ha sido becado por el Rotary Club Cartagena todos los años que ha estado en la universidad. Yo doy la enhorabuena a todos los que ayudáis. Bueno, esto es así. Y ha sido así. Con dinero de gente que se ha rascado el bolsillo para que ese chaval... Porque vale. Porque vale. De todas formas, además, es que has definido... En dos frases has definido la filosofía de un país. O sea, Estados Unidos es eso. O sea, Estados Unidos es un país con 500 años de historia. Oiga, no con... No, con 500 años de historia. Y si han sido... Seguro que hay otros factores. Los hay, indudablemente, ¿no? Pero ayudar. Es que ha sido un país que ha crecido en base a eso. Es una filosofía que se viene ejerciendo desde que Estados Unidos es Estados Unidos. Bueno, y aquí con lo de la red... ¿Cómo se llama esto? Y seguimos todavía la RSC. La responsabilidad social corporativa se está obligando a las empresas que entran en un juego. Que es tremendo. Pero lo triste es que tengan que estar obligadas para entrar en un juego. Que es que es tremendo. Pero es que esto lo dicen los catedráticos en RSC. Que eso es tremendo. Pero claro, como no hay otra, por lo menos por ahí lo colamos, ¿no? Pero les parece fatal. Oigan, no os lo vais a creer. 55 minutos llevamos cascando aquí con la broma, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora veréis cuando ya empiece el frío. Que ya es cuando pongo los cafés o las castañas según el día. Sí, 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 sí. Sí, hombre. A pesar de que hemos metido la tertulia por la tarde. Porque por la mañana teníamos otros... Pues los bollos, los croissants. Pero por la tarde, ya veréis vosotros ahora. Enseguida. Cerca de la merienda ya. Sí, sí, sí. No, no. La merienda viene ya. Si tenemos un catering. No lo digo de broma, ¿eh? A partir de diciembre tenemos el catering aquí montado. Cuando no sea en noviembre. Porque la empresa que ha dicho que lo va a poner... Que no estoy vacilando, ¿eh? Además lo vamos a dar por aquí. Y se va a ver en directo cómo comemos y tal. Que no haya pudor, ¿no? Invitarnos. No sé si estáis invitados siempre. ¿Cómo no os voy a invitar? ¿Cómo no os voy a invitar? Pues nos vamos a ir. Porque después de 55 minutos cascando, daos cuenta de que no hemos hecho ni pausa de publicidad. ¿De qué vivirá esta gente? Tantos tíos allí, ¿eh? El amor al próximo. Fíjate, ¿eh? De ayudar. De ayudar. De ayudar. Venimos aquí a la radio y no tenemos otra cosa que hacer. Nos juntamos los cuatro. Oye, le mandamos un abrazo a PPG. Aquí va a venir. Pero que en última instancia le ha sido imposible acercarse. Seguro que de alguna manera entre niños y niños para arriba, niños para abajo, pues nos estará escuchando. Le mandamos un abrazo. Bueno, que lo dejamos aquí. Nacho, te vas a... Bueno, ¿hoy cuántos días lleva la gente del suelterramiento seguido? Pues 51. Adiós. ¿Hoy 51 o no? Sí. 52, sí. Hoy 52, ya. Que ya voy perdiendo la cuenta. 52 días, ¿eh? Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Y cuándo acabará la cosa? No lo sabemos. En función de cómo vayan evolucionando, yo que hablo en los dos lados, está complicada la cosa por un lado y por el otro está bastante enconado el tema. Ya. Y escucha, ¿tú esta noche vas a las vías? No, esta noche no. Esta noche seguro no. Algo tiene, algo tiene, ¿eh? No, no. Hecho esta noche. Tengo que preparar cosas para mañana. Bueno, bueno. Déjalo que encima es pedáneo, ¿eh? Por eso, por eso. Claro. No, no, yo ya te digo, yo doy la cara delante de mis vecinos y allí ya me tienen conocido ya, de tantas visitas ya, ya como son tantos días y bueno, y de muchos años, porque yo llevo muchos años allí. He hipado yo al Nacho ahí en las vías, que lo tengo yo hipado. Si no, es que hay que echarse los selfies. No me tires de la lengua, hombre. No me tires de la lengua. Nacho, gracias. Muchas gracias por venir. Un abrazo. Paco Biudes, tú a la piedra nos vas hoy, ¿no? No, no. Hoy a la piedra no. Tenemos ahí que nos liamos. Siempre estés igual, ¿eh? Si es que nos liamos. Nos gusta. Está en el cabeza liados. Es que nos gusta hacer cosas culturales. Sí, sí. No, no. Y no culturales también. Nos liáis con todo. Si no es de empresa, es de cultura. Y si no es de cultura, es de no sé qué. Pues hay que mover el cotarro. Si no movemos el cotarro y despertamos a la gente, al final, la gente se amuerma en el sofá. ¿Habéis arreglado ya lo del auditorio que tenéis allí, que eso está aquí de aquella minera? Bueno, le hemos sacado un compromiso al amigo Pacheco y a la Junta de Gobierno. Se refiere Paco Biudes al concejal de cultura y empleo, que es Jesús Pacheco. Yo creo que hemos conseguido que se vote en una moción, por unanimidad, de que Cabeza de Torres esté dentro de la red de centros culturales. Que una población de 13.000 habitantes no esté dentro de la red de centros culturales. Era una broma, ¿eh? Era una broma. Es un poco que nos tengamos que ir a churras. Ahí tiene menos infraestructura, me refiero. Sí, sí, sí. Pues será un poco triste. Que es más pequeño. Claro, y luego el edificio que tenemos, que solo tiene 17 años, pues está un poco… Tenemos mucha gente ahí que lo usa, no como otros que están cerrados nuevos y no los usan, pero este sí, porque tenemos 600 personas diariamente y necesitan una reforma sí o sí integral, pero ya. Qué duda que hay. Pues nada, te dejo con tu lío, Paco. Muchas gracias. Leímos. Ricardo Molina, ha sido un gusto tenerte aquí de nuevo. Seguiremos, es que eso de seguir en las redes, seguiremos atento a lo que hacéis en el Rotary. Iba a decir el nombre, pero me va a salir mal. Norte, ¿no? No. No vamos a hablar de Rotary. Pero bueno, son nueve clubes los que hay ahora mismo en la región de Murcia y dos Rotarac. Yo estoy en el Molina de Segura. De Molina de Segura. De Molina de Segura. De Molina de Segura. De Molina de Segura. Ricardo. Un placer. Muchas gracias por venir. Lo dejamos aquí. Ha sido una tarde de radio intensa, como siempre, de 58. Un minuto, hemos cumplido la hora justo de programa. El lunes seguimos con más radio aquí en Las Cosas Como Son, pero por supuesto mañana continúa la programación aquí en su radio por Internet, en ROM. Y, como es lógico, también a través de los artículos de texto que se suben, de las noticias, de los editoriales, también de los vídeos, que cada vez se suben más, también más informaciones. Y, por supuesto, de los streaming, que además en este particular mes de noviembre en ROM vamos a llevar a cabo una serie de trabajos en streaming que ustedes podrán seguir a través de nuestra web y también de la página de Facebook. En concreto, son cuatro los eventos que vamos a transmitir en streaming en directo y ya les daremos el parte concreto y exacto de cuáles son para que los sigan puntualmente. Ocho, no, perdón, siete y treinta. A ver si cambiamos el reloj, la hora del reloj del estudio que lo llevamos adelantado todavía. Gracias, amigos. Hasta el lunes. 12 de noviembre, Mar Menor Running Challenge. Espectacular carrera que tendrá lugar por el litoral de nuestro Mar Menor en un entorno inigualable y con un recorrido que sorprenderá a sus participantes. No te la pierdas e inscríbete cuanto antes en la web de la Federación de Atletismo de Murcia o de la Asociación Deportiva GamesSport www.adgs.es. Más información en Facebook. Organiza Asociación Deportiva GamesSport, Federación de Atletismo de Murcia y Ayuntamiento de Cartagena. Colabora Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia y Blue Sport Eventos. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes. ¡Vívela! Mazagrupo lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Mazagrupo. Infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300. En rom vamos a... Pero plantarle cara al hambre... Una radio por la que usarías hasta... Maraudó. Noticias de la Comunidad Autónoma de Murcia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. O которo te vas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.